En este video les voy a enseñar como hacer que sus contratiempos o hi-hats en su Roland S.P.D.C.X suenen así Así es que quédate en este video y no te vayas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más En esta ocasión quiero mostrarles como hacer que sus contratiempos o hi-hats Se corten a la hora de estar tocando alguna canción con los contratiempos o hi-hats Cómo mutear más que nada las diferentes pads para que puedan trabajar el hi-hat Por ejemplo, aquí si le pegamos se queda el sempo que había hecho Pero si le pego se cierra muy de volada Entonces ustedes pueden utilizar en cualquier tiempo de la música, en cualquier velocidad O más largo Como ustedes quieran utilizar el hi-hat Entonces, ahorita les voy a explicar cómo hacerlo Para que ustedes también lo hagan en su Roland S.P.D.C.X ¿Ok? Por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal Seguirme en mis redes sociales En Facebook, Arreglos de Poca M En Instagram, Arreglos de Poca M Suscribirse, comentar y dejarle like a este video Así que me perdonan ¿Ok? Pues vamos a explicarles rápidamente esta manera de hacerlo Ojalá y pues me entiendan Ok amigos, como pueden ver ahorita la máquina está deshabilitada Como puse los sempos Por ejemplo, si le pegan a este hi-hat Sigue todo desatiempo No cierra como debería de ser correctamente para que cierre el hi-hat abierto Con el hi-hat cerrado Entonces, lo que tienen que hacer básicamente Pues Irse a donde dice menú Ustedes saben que se van a menú Aquí Después de menú se van a ir donde dice pad Y van a presionar enter Aquí en esta Aquí Y después de ahí Ustedes pueden ver este En este enfoque Ahí está Pueden ver que donde dice mute group Que viene siendo por aquí Donde dice mute group Vamos a ponerlo en el uno En los dos pads Que tenemos el hi-hat cerrado Y el hi-hat abierto Por ejemplo Ahorita acaba de cambiar a este pad Que está por acá de este lado Entonces lo que vamos a hacer es Por medio de estos Botones Vamos a seleccionar que sea el uno Y ya después Vamos a pegarle al otro pad Donde tenemos el hi-hat cerrado Y como pueden ver También está en off La selección ahí Donde dice mute group Ahí vamos a ponerle también En el número uno Este, utilizando el menos y más Ahí está Entonces de esa manera Ustedes ya pueden controlar Los hi-hats Y así es como Más que nada Ustedes este Van a poder este Seleccionar algunos cuadros Dependiendo que es lo que quieran usar De repente pueden tener una pista aquí Y quieren que salga otra pista De este lado También pueden hacer las mismas configuraciones Le pegan esta pista Y luego le pegan esta pista Y se Calla esta pista Se mutea Y sigue esta pista Y le pegan otra pista Y se mutea Ya en otros videos Les voy a explicar más o menos Cómo hacerlo también Para si quieren lanzar Algunos samples O algunos Este Pistas musicales Sobre la rola en SPDCX Gracias mis amigos Por ver este video No olviden dejarle like Este video fue un poquito corto Solamente quería mostrar eso Que me habían Mencionado en algunos Este Mensajes Y pues ya más o menos Ahí tienen la duda Espero que me comprendan Lo que les explique Que me entiendan un poquito Y pues les sirva de gran ayuda Como siempre les digo Este No lo sé todo Trato de Más que nada De Exponer mi punto de vista Este Dar Lo que poco he aprendido Este Más que nada Compartido con ustedes Así es que Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse Suscríbanse Suscríbanse Cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores Voy a regalar Samples Y presets Así es que Ojalá lleguemos muy pronto A los 10 mil suscriptores Muchas gracias Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Bye